Me encontraron rondando por su puerta Y alarmados corrieron a mi vera Se preguntaban que corría por mis venas Y no tuviera gallas para dar una respuesta Hace la vista y miré hacia tu ventana Cerré los ojos y esperé que tú estuvieras Y aunque al abrirlo todo seguía en su sitio Ya no sentía pena, penita, pena Mi vida es humo y tu aliento que la disipará De pronto no vengas De pronto no vengas Todo acabó Volví a casa Aunque no abordo donde siempre Sentí las piernas un poquito más ligeras Y con tantas vueltas me encontré en donde al principio Me entró la risa Me emociona tanto en no saber dónde voy a ir a parar Mi vida es humo y tu aliento que la disipará Ven pronto no vengas Recuerdo que ayer todo acabó No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!